Primera vez que resumo, segunda vez que resumo IRSA Comerciales. No es que se da la vuelta, pero como la anterior fue la memoria, tardó un poquito más y fue una de las primeras que, creo que la primera que hice en todo este resumen. Bueno, ya que está, la volvemos a presentar. Es uno de los propietarios, desarrolladores y administradores de centros comerciales. Tienen 15 centros comerciales en la Argentina, de los cuales 14 son de la compañía. Son, por ejemplo, el Abasto, el Alcorta, el Alto Palermo, Pateo Burrich, DOT, Distrito Arco, Alto Avellaneda, Soleil, Alto Noa de Salta, Alto Rosario de Rosario, Mendoza Plaza, Córdoba, Shopping, Villa Cabrera y Alto Comahue en Neuquén. Bueno, Comahue fue el primero que abrió en esta pandemia. Además está trabajando con un negocio conjunto, si bien no lo dice, es con TGLT, una compañía que analizamos hace poco, en la Ribera Shopping, en la ciudad de Santa Fe. Y posee la propiedad del edificio histórico en el centro comercial Patio Olmos, en la provincia de Córdoba, operando por una tercera parte, por un tercero. La presentación, que es muy bueno el material que pone IRSP, IRSP Commercial Properties, como dice aquí, porque, bueno, hay varias presentaciones, después, aparte tuvieron la amabilidad de bajar el SEC, todas las tablas, para ver, no solo los ratios funcionales, sino, bueno, ocupaciones, cantidad de tiendas que tienen, por ejemplo, Alto Palermo, y cómo va evolucionando en el tiempo, en el año 16, o sea, de 2016. Cómo vemos algunas que crecen y otras que van para abajo, en general van para abajo, al año de hoy, excepto la Ribera, justamente, de Santa Fe. Bueno, actualicé, como es la segunda vez, el fondo de pantalla, y vamos a un esquema de resultados. El 2020-2021, que arranca ahora, el primero, que arranca ahora, arrancó el primer de julio, con un superávit de 12.349 millones de pesos. El 2019-2020, con un superávit de 2.138, casi una quinta parte. Por la sobrevaluación de propiedades de inversión, con 16.266 millones de pesos. Un 89.5 más que el año pasado. Si no estaría esto, el resultado sería 4.000, sería un poquito más, ahí no más. Porque es el doble, justamente, de la revaluación. Pero es un poco muy fuerte, que hace como dudar del resultado ese, y del tambaleo. Después, cuando veamos la deuda, también influye. Lo que vamos a mostrar, todavía no es el esquema de resultados, sino, bueno, sí, el esquema de resultados, que lo vamos a volver a mostrar después, sino, es este valor, 16.266 contra 8.583. Y acá hay un poco de resultados, de todo esto. Ah, vamos a ver la nota. La voy a abrir mejor, que es sobre estos calculantes dio 27.000. O sea, esto fue cuando cerró, va a ser la comparación con el final del año pasado, la revaluación. Pero, ¿por qué es? Bueno, para el periodo de tres meses, el resultado neto, por cambio de valor razonable de propiedades de inversión, fue una ganancia de 16.266. El impacto neto es por, resultado neto de 86.3 millones debido a la variación de tasa de crecimiento ingresada, proyectada a la conversación de dólares al flujo de fondo, proyectado en peso de acuerdo a las estimaciones del tipo de cambio proyectada, utilizados en el flujo de fondos. Bueno, esa es la proyección del tipo de cambio, según el flujo de fondos. Impacto positivo de 3.695 millones, producto de conversión a peso de valor de los centros comerciales en dólares, en función del tipo de cambio en el cierre del periodo. Sobre todo oficinas, ¿no? Adicionalmente, por impacto de ajuste de inflación, se reclasificaron centros comerciales, 3.595 millones, resultados por exposición a cambio del poder adquisitivo de la moneda, y el valor de nuestros edificios comerciales y otras propiedades para alquilar en términos reales aumentó 28.2% durante el trimestre, producto principalmente del tipo de cambio implícito. Estas son las cuatro razones que tienen como variable omnipresente el tipo de cambio. Bien, que es el doble que le había pasado. Bueno, también el tipo de cambio, sí, no, me asombra, es que el tipo de cambio creció, el tipo de cambio oficial creció mucho más en el trimestre del año pasado que este trimestre. Bueno, se diseñó la asamblea, acá hay algo interesante. Repartir viviendo el efectivo por 9.700 millones de pesos en cuatro cuotras bimestrales. Ya comienza el 20 del 11, logrado, 2.425 millones, a lo que equivale 76,6 por cada acción que uno tiene. Y, de acuerdo a lo aprobado de los accionistas, no lo sé, recibirán el pago en dólares estadounidenses. Se aprobó el aumento de capital de 126 millones, es decir, de lo que tenía un 2,33% más. Se consideró el plan de incentivo destinado al personal de la empresa, que consiste en aplicar el 1% del capital vigente del momento para tal motivo. Esto depende de los resultados de la empresa, pero se lo dan a los accionistas, que son empleados, directores y todo eso. Y este es una noticia de último, casi de último momento, que se han vendido 7 pisos de la Torre de Boston, de Boston, 15 cocheras y un local con un valor aproximado de 42 millones de dólares. Bueno, los ingresos por venta. Las pensas y fondos de prevención colectivo acumulan 1.301 millón de pesos, siendo una caída del 64,8 en interanual. Los costos acumulados son 655 millones de pesos, un ahorro de 45, mucho menos de la caída. El margen de vida ajustado, por más que lo ajustemos, esto es casi como inverosímil. El margen de vida ajustado era 579,2 y el año pasado era 72,3. Dos cosas vamos a ver ahora. Primero, el cuadro de resultados, viendo que el resultado bruto es mucho menor al del año pasado. Entonces el margen bruto es menor. Pero acá tenemos esto. Entonces hace que el operativo, de hecho, sea un 60% más. Pero el operativo, gracias a esto, es un montón más. Entonces, IRSA, digo, ellos, vas, ellos. Los contadores, como tienen que hacer, continuaban el EBITDA. Y acá, bueno, el resultado no realizado por cambio de valor. Esto va restando lo que da 579,2% del margen de vida ajustado. Esto es lo operacional, porque después viene lo financiero, ¿no? Que es bueno y lo bueno, no sé. En cuanto a la información del segmento, por segmento de ingresos, efectiva la facturación. 40,9% de facturación, con una caída de 22,6%. Por disminución de ocupación, después la vemos. Esto son los 400 y pico. 31,25, una caída de 56. Y bueno. Mira, está la grabación de la presentación. Acá está. Es la caída de los shopping malls. En términos reales. Esto aplicando la NIC. O sea, en el último en este este un 1,23. Ahora recién está en un 79,4%. O sea, una recuperación de 44, pero todavía no estuvo como al 100%. O sea, va bajando. Esto es el 71 con respecto a esto. Bueno, lo otro es el segmento. Bueno, el de Big Day siempre es mucho mayor, 1,80,2. Y acá está lo que tiene la Torbosta, la UJ, la Z, todo el segmento que está en el mundo. Bueno, otra cosa que tiene es los shopping malls. Acá no se vendió nada. La composición es 92,8. Vemos ahí los centros de funcionalidad en Excel. Los ingresos bajaron un montón. El EBIT da bajo un montón. Y bueno, acá está todo en la composición. Y el otro por último. Acá está los gastos por imprensa que es... Bueno, no está, no se paga. No estamos vamos a gastos. Los dejo acá. Y los gastos de comercialización y administración acumulan 865... Por servicios también en dólares, no sé por qué tipo de cambio lo hicieron. Las remuneraciones cayeron un 18,5%. Volvemos acá. Lo que quiero señalar es esto. 259 millones contra 130 millones. Bueno, mantenimiento. Esto no... Si no hay shopping no hay nada. Pero honorarios por servicio. Será por sistema, por la aplicación nueva que tiene. Para comprar cosas con alto pagano. Supongo que es el desarrollo. Y la baja de sueldos de gente fija. Que los ingresos pagó el ATP. O sea, se ahorró el ATP. Bueno, los resultados financieros acumulados son un positivo de 900 millones de pesos. El acumulado del primero era un 7.000 menos negativo. 7.273 millones de pesos. Principalmente por diferencia de cambio. O sea, un 8.000 millones de pesos de diferencia en solo ahorro de diferencia de cambio. La deuda bruta llega a los 459,7 millones de dólares. Una baja del trimestral del 17%. Por pago y restructuraciones de obligaciones negociables. Y el flujo de fondo da 2.628 millones de pesos. Una reducción interanual del 57,65% por reducción de obligaciones negociables. O pago de obligaciones negociables. Bien. Vamos al balance, como dije. Acá tenemos, bueno, primero esto. Que es la diferencia de cambio neta. Que es por la devoración de la que pasamos. Perfecto. Después tenemos la deuda. Que en pesos es lo siguiente. Después las muestro en la presentación. Acá tenemos en moneda extranjera. O sea, paseo esto por el impuesto que se debe. 23.000. Pero en lo corriente. Por eso se debe y se carga. Pero la deuda que sí es estos 32.898. Vamos a ver el 80% es el extranjero. Y esto es lo que equivaldría a los 252.2 millones de dólares. Bueno, ahora lo voy a denunciar. Bueno, estos son los... Hay que ver si se hacen estos CAPs. Son las inversiones. Este edificio de La Poloera. Y la extensión del alto parálogo. Veremos. Bueno, ahora el alto parálogo funciona a media máquina. La deuda es 1,7. O sea, de deuda con respecto a la EBITDA. Y la EBITDA está sobrevaluada. Así que es una deuda tremenda. Bueno, acá decía que esos... 30.000, 32.000 equivalen a los 459,7 millones de dólares. Vienen los cash equivalente y el crédito Intercompany. Y da una deuda neta de 2,20. Y estos son la agenda de amortización. Donde, bueno, en el 2023 es a donde tiene todo... Todo procrastinado. ¿Algo más de la deuda? No, el flujo de fondos me queda. El flujo de fondos... Acá, como dije, en lo siguiente... 2.628 millones de pesos. Una baja de algo así de 3.600 millones de pesos. Y acá está la cancelación de obligaciones negociables. Donde se imputaron negativamente 10.151 millones de pesos. Bueno, en las perspectivas presento una proyección como un gran desafío para vuestras. Desaltos conocidos producto del patrimonio de la ausencia importante de las necesidades. En octubre, la ausencia no la venía, no la venía de hacer. Y la venta es el... Se agregó... Se agregó el 100% de las necesidades que nos han dado de hacer riduroses protocolos. Es el momento que me viene intentando a dos, tres, tres, tres años. Y así, aún no están posteriores. Así, si hay una formación que nos han dado de hacer todos los... Y los costos y las pesas de que se hacen también Una combinación Terminamos con los ratios que la liquidez baja solamente de 1.48,1 y 2.0,3 y 3.0,3. Y además de los 3.0,3,5,3 y 5.0,3 y 4.0,3 y 3.0,3 y 6.0,3 y 3.0,3 y 4.0,3 y 3.0,3 y 3.0,3 y 3.0,3 y 4.0,3 y 3.0,3 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 y 3.0,3. Gracias a este y sobre todo al final del año pasado es de un 89 años. Bueno, es todo. Gracias.